Bueno, estamos hace alrededor de tres semanas sin gas. Fue a partir de la denuncia de bomba en la escuela secundaria 9, que está en esta misma manzana, y donde después de haber registrado la manzana, nos sacaron los medidores. Y bueno, desde esa época no tenemos gas. Bueno, nosotros nos hemos dirigido al consejo escolar, están haciendo todo lo posible para volver a hacer la instalación con Camusi. Y vinieron a verificar algunas cosas que hay que solucionar, y bueno, después vendrán a hacer la prueba de gas. No, la instalación nueva no, hay que hacer una prueba. Sí, 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 para volver a poner el medidor. Sí, en realidad los chicos motores son los que tenemos más dificultad y los más pequeños, los más chiquititos. Y otra de las cuestiones que con mayor dificultad es la alimentación, porque al no tener gas, la comida no es caliente. Y estamos a base de sanguchitos, bueno, vamos haciendo, calentamos, hacemos colaciones, pero todo con electricidad y no es lo mismo. Así que la mayor dificultad son con los más pequeñitos. No estamos suspendidos, las clases no se suspenden. Hoy hay paro, por eso ves pocos chicos, porque algunos docentes se han adherido al paro y otros no. Pero no, no hemos suspendido directamente. Lo que pasa es que los papás saben en qué condiciones estamos, al no tener gas y al no ser la comida caliente, algunos papás no los mandan. No, sé que es inminente. Nosotros llamamos al consejo, pero no, no lo sé. Estimamos que es pronto, pero no te puedo decir.